¿Qué es la cobertura mediática? Aguanten y resistan, porque también, llegado el momento, nos vamos a meter en conatel. Se declara sancionada la ley de reforma parcial de la ley orgánica de telecomunicaciones y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Lo que ha ocurrido hoy es un carbonazo parlamentario, no solamente porque están sancionando sin quórum, aprobaron la reforma de una ley orgánica sin siquiera tener mayoría presente en la Cámara. Y además de eso, en cuanto al contenido de la ley, debemos decir nosotros que se está retrogradando los derechos constitucionales establecidos para la República Bolivariana de Venezuela en materia de acceso a la información, en materia de democratización de la comunicación. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo programa de Leyes del Pueblo. Fíjense, hoy vamos a tratar un tema que ha ocupado la agenda mediática y la agenda parlamentaria de esta semana en Venezuela. Y es el tema de la reforma a la ley orgánica de telecomunicaciones. Es importante que recordemos para ello, primero, antes de empezar, el artículo 156, numeral 28, que establece que el régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético, son de exclusiva y excluyente manejo del poder público en manos del Ejecutivo. Ahora, para profundizar en este tema, nos estará acompañando William Castillo, periodista, actual director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, atacada, ya vimos al señor este, hablando de que van a tomar Conatel, ya lo hicieron en el 2002, esos cuentos vamos a echarlo, William. Es presidente de TV, de BTV, es viceministro de Comunicaciones. Vamos a entrar en materia. Para nosotros su participación es muy importante. Por favor, entonces, cuando vayan a dirigirse a hacer algún comentario de este programa, numeral Leyes del Pueblo, críticas y nuestras cuentas, las ponemos también a su disposición, arroba btbleyes, arroba mdías btb, arroba btb canal 8. William, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, María Alejandra, ¿cómo estás? Miren, vamos a comenzar con algunas especificaciones de esta ley. Por allí creo que tienen preparados los muchachos una imagen donde nosotros hicimos una explicación de algunos artículos. No sé si la podemos poner aquí, por favor. La tienen allí a tiro, la imagen donde tenemos algunos artículos, ¿ok? Cuando lo tengan a tiro me avisan. William, dame tu opinión general acerca de esta reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones. Sí, bueno, lo primero es ratificar lo que en el video que vimos expresa la diputada Tania Díaz. Desde el punto de vista parlamentario se trató de un carmonazo, de un golpe a la constitución, de un golpe a la propia ley orgánica de telecomunicaciones, que no se han guardado nada porque escuchábamos allí al inefable presidente de la Asamblea Nacional diciendo ya le pondremos la mano a Conatel y vamos a regalar las concesiones. Porque básicamente, si tú me pides un resumen, yo te diría, una ley inconstitucional, una ley regresiva que golpea derechos fundamentales de la libertad de expresión, que limita la libertad de expresión del presidente de la República, que regala, regala, María Alejandra, el espectro radioeléctrico, que es un bien y un patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas, a las empresas privadas porque le establece el derecho a la autorrenovación. Entonces, inconstitucional, privatizadora, regresiva, abusiva y además tiene una última característica. Es una ley muy pirata porque es una ley que no resuelve ningún problema, que no va a los problemas de fondo del sector telecomunicaciones, que los hay, sin duda alguna, y sería maravilloso hacer una reforma proactiva, positiva para el país, y que se trata de un traje a la medida de los financistas y de los sectores mediáticos y de los operadores que están detrás de estos diputados asalariados del sector privado. Hay que reconocer, William, y eso lo hemos estudiado porque nos ha tocado estar en estos espacios mediáticos. Nos tocó la batalla de RCTV, nos tocó la batalla de TVS y nos tocó la batalla de la ley resorte. Esa la vivimos juntos. Bueno, excelente época para mí, de mucho aprendizaje además. Pero, fíjate, William, cuando uno analiza cómo se da la historia de las concesiones en Venezuela, tú tienes, ahí tenemos, fíjate, ahí tenemos un poco... Sí, el resumen. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero hacer puntualmente los antecedentes. Claro, es muy importante. 1940, ley de radiocomunicación, porque no había televisión. En 1943 había un reglamento, pero era dirigido a la radio, y algunas que otras normativas de carácter sublegal, como resoluciones, o algunas providencias, que regulaban algún tipo de contenido. Apenas cuando se establece un régimen de concesiones de verdad, verdad, es en el 2000, cuando, 2001, cuando se dicta la ley de telecomunicaciones, que además por esa ley amaban a Diosdado Cabello. ¿Tú te acuerdas? Sí. Inclusive lo publicaron que era el gerente... Más exitoso del chavijo. Más exitoso, sí, sí, o sea. Y ahora, por supuesto, lo odian. Sí, ahora el censor... El censor. El que persigue a las radios. Fíjate, es muy importante ese contexto, porque hay que recordar, para que nuestros usuarios y usuarias se ubiquen, entre 1940 y el año 2000, 2001, pasaron 60 años. Y en 60 años, salvo algunos reglamentos menores, como dices tú, no hubo ningún cambio profundo. Es decir, de López Contreras a Chávez pasó Betancur, pasó Caldera dos veces, pasó Carlos Andrés Pérez dos veces, pasó Luis Herrera Camping, pasaron Juntas Militares, pasó Pérez Jiménez. Y en esos 60 años no hubo, de parte de quienes gobernaban el Estado, es decir, las élites políticas y sus socios empresarios, un esfuerzo por desarrollar una normativa jurídica que regulara. Efectivamente, la ley del 40, y además es muy interesante, reserva al Estado el control de las telecomunicaciones y habla de concesiones. Lo que pasa es que el régimen de concesiones nunca se desarrolló como tal, y llegamos al año 2000 con un desorden y una anarquía en el pecho, que todavía estamos viviendo las consecuencias. Entonces es muy importante entender que pasaron seis, tuvieron seis décadas con el control absoluto del país, y no pudieron organizar las telecomunicaciones. Desarrollaron un tipo de actuación discrecional, politizada, ¿no? Venían los adecos, le daban las radios a los adecos, venían los copellanos, le daban las radios a los copellanos y las televisores. De manera que es la ley orgánica del 2000, reformada en el 2010, la que dota de organización al sistema de telecomunicaciones en Venezuela, y ellos quieren devolvernos hasta antes de dormir. Lo que quiere hacer esta reforma es volver a los años 70, a los años 80, a los años 60, donde ellos decidían y el sector privado decidía todo. Discrecionalmente, fiel. Nosotros hicimos un pequeño resumen de algunos artículos. Muy bueno. El artículo 5, yo no sé si es posible que lo veamos en pantalla completa. Ok, ahí lo tenemos. Artículo 5 de esta reforma plantea cambiar la comunicación de interés público a interés general, de servicio público a interés general, con lo cual abre la puerta a monopolios comunicacionales. En el artículo 73 elimina la regulación del Estado sobre el espectro radioeléctrico, contraviniendo lo que dice la Constitución, ya lo vimos, 156, numeral 28, y el régimen de concesiones y renovaciones automáticas a 20 años. En el tercer punto tenemos el artículo 206, que establece censura previa al regular los temas que pueden o no abordar el presidente en cadena nacional. El artículo 207, los medios alternativos se les prohíbe emisión de mensajes proselitistas y además limitan su rango de acción. Nosotros llamamos esto el gueto comunicacional de las radios comunitarias. Y en el artículo 40 le resta poder al presidente de nombrar a los directores, al director de Conatel, porque además debe pasar por la alcabala de la Asamblea Nacional. Eso, entre otras perlas. Vamos a analizar entonces en detalle con William Castillo. Bueno, ahí está un resumen muy contundente. Fíjate, el primer artículo, ¿no? Cambia no solo de interés público, sino cambia la noción de servicio público. Y la noción de servicio público es lo que permite al Estado regular que las empresas no abusen de las personas, no abusen del público y no abusen de lo público. Bueno, ellos eliminan de un plomazo la categoría de servicio público y unos artículos después entregan el espectro radioeléctrico, que les repito, es de todos los venezolanos y venezolanas, cuando dicen que las empresas podrán autorrenovarse la concesión con solo enviar una carta a Conatel. Eso no solo es un exabrupto jurídico. Yo creo que incluso podría ser analizado como un acto de traición a la patria. ¿Y sabes por qué, María Alejandra? Porque aquí hay operadoras internacionales. Claro. Aquí hay empresas transnacionales. Entonces tú le estás otorgando, no solo a un privado nacional, sino le estás otorgando a un privado internacional el monopolio sobre el espectro o el control del espectro, que es un bien de la República Bolivariana de Venezuela. Es una ley que los tipos no consideraron. Como dices tú, se violan el 156 de la Constitución, se violan el 113, que proviene los monopolios oligopolios... 57, 58. 58, bueno, derecho a la comunicación, libertad de expresión, y se violan también el 302, que reserva al Estado por razones estratégicas el control de las concesiones en todo, tanto las petroleras como en todos los servicios públicos. Entonces, ese concepto y esa generalidad es fundamental. Luego, por supuesto, hay un desarrollo ahí muy puntual, lo del presidente de la República es una barbaridad, se le establece de qué puede hablar y se le establece censura previa. William, hay una cosa peor todavía. Hay una ley que publicaron ellos anteriormente, que la tenemos también preparada. La de transmisiones. La de transmisiones oficiales y publicidad oficial. En esa ley, ustedes que nos están viendo, las cadenas solamente pueden ser una vez al día, durar 20 minutos, y si se pasan de los 20 minutos, el Estado le tiene que pagar a los privados por ese tiempo que el presidente use en informarnos a todos los... De acuerdo a la pauta comercial. De acuerdo a la pauta comercial, porque además el precio lo fijan ellos. O sea, esto es una mantequilla. Sí. Los tipos se pagan y se dan los vueltos. Pero es que mira, esto no está ni en la Cuarta República. No. Es un peor, es peor. Es peor, es peor. Es decir, es una liberalización brutal, es una privatización brutal. Es la voracidad. La voracidad. Capitalista. Es una suerte de repartición. Vamos a repartirnos... La piñata. La piñata. De las concesiones. Y nosotros también hemos dicho que es una ley tipo franquente, porque cuando tú la vas analizando, tú dices, ah, bueno, aquí está un sector de la radiodifusión retratado en este artículo. Pero si te vas a otro artículo, está un sector de las cableras retratado. Por ejemplo, ellos eliminan, sacan de la denominación de telecomunicación en una cantidad de servicios, que es un viejo debate que tenemos con las operadoras de televisión por subcreción, de televisión por cable, donde nosotros decimos que el servicio de telecomunicaciones es uno solo. Claro. Es decir, es la señal, es el decodificador, es el control remoto. Ese debate, que ellos no han podido ganarlo al Estado, entonces ahora en un artículo lo sacan inmediatamente. De un plumazo. Entonces es donde uno ve que están detrás de eso los intereses y financitos de estos diputados. Miren, aquí tenemos otra de las presentaciones que yo les pido al equipo, por favor, que lo pongan en pantalla completa para que la gente lo distinga. ¿Qué dice este artículo de esta ley, proyecto de ley de transmisiones simultáneas, publicidad oficial y medios públicos? Porque ellos pretenden regular a los medios internacionales una sola por día, deja criterio de los monopolios imponer el cobro de una indemnización si estos llegan a plegarse a una cadena por más de 20 minutos. O sea, ellos no tienen obligación de plegarse a la cadena después de 20 minutos. Pero además se vulnera a los medios públicos al decir que no pueden transmitir opiniones políticas o actos proselitistas. Ahora, yo me pregunto, ¿quién determina que es un acto proselitista? ¿Qué significa esto? ¿Censura previa entonces a los medios? No se supone que a nosotros nos vea el 2% de la población. ¿Por qué le tienen tanto miedo a lo que pueda decir un canal como este? Pero, María Alejandra, la ley de telecomunicaciones actual, que ellos no reforman el artículo 1. El artículo 1 no lo reforma. El artículo 1 dice, en su segundo párrafo, o sea, no se leyeron, María Alejandra, el segundo párrafo del primer artículo, es decir, no se leyeron la primera hoja de la ley, dice, se excluye del objeto de esta ley la regulación de los contenidos. Es decir, la ley de telecomunicaciones no regula contenido, lo regula la ley. La ley de responsabilidad social. Entonces ellos, la ley orgánica de telecomunicaciones regulan contenido. Bueno, pero, como dices tú, la ley pirata, la ley frank, por ahí le tienen otro nombre que no lo vamos a decir nosotros. Mire, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Continúa Leyes del Pueblo. Es un órgano de ascripción que ha variado su ascripción a distintos ministerios, vicepresidencias. O sea, aquí se define a qué ente está ascrito y después se define un mecanismo mediante el cual se genera una cierta autonomía en la administración del espectro. La ley lo que propone es democratizar más el espectro radioeléctrico en Venezuela y que permitan que puedan trabajar sin el yugo de la espada de la mocla encima. Esto lo que viene no viene a favorecer a alguien en especial. Viene a regularizar una situación que ha venido ocurriendo durante estos últimos tiempos. Es que Conatel no ha cumplido con su obligación constitucional del artículo 51 que es darle oportuna y adecuada respuesta al administrado. Bueno, ahí tenemos estas opiniones, William. Yo no voy a opinar porque... No voy a opinar. Quiero que más bien tú nos expliques algunos datos porque se ha tejido como una especie de mito incluso en la gente que defiende el proyecto bolivariano de que tenemos hegemonía comunicacional de que los medios del Estado arropan las concesiones y que hay que democratizar el espectro radioeléctrico. Yo quiero que tú que manejas ese tema que es un tema más sensible porque desde 1940 hasta el 2000 ahí no había nada. Yo personalmente revisé el expediente de RCTV y les digo RCTV no tenía concesión. Tenía un permiso de funcionamiento y con ese permiso explotó el espectro radioeléctrico 53 años. Exactamente. Esa es la verdad verdadera histórica. Eso está incluso probado. Cualquiera que quiera puede buscar el libro blanco sobre RCTV y ahí lo tiene. Pero William, échannos en cuenta. Como te decía, antes del año 2000 nadie tuvo concesión nunca. Había como siete tipos de permisos distintos. Sí. La gente debe recordar nuestros usuarios y usuarios ya de nuestra edad y más o menos alrededor de eso. Un poquito más, un poquito menos debe recordar el famoso cuenta de la periodo de prueba. Sí. El periodo de prueba era una suerte de permiso discrecional que se pagaba en Conatel cuando era una dirección. Se pagaba en dinero, ¿no? Dirección de radiocomunicaciones. Así se llamaba. Y entonces le decía a la gente, bueno, monta tu cosa, me pagas una comisión de mí y yo te doy un permiso de periodo de prueba. Cuando te salga el permiso, bueno, pero ya tú estás transmitiendo. Fíjate, esas tres opiniones que hemos visto, uno no sabe si están tan desinformadas, si son producto de la ignorancia, yo creo que es más producto de la mala fe. En esta nueva ley no se ascribe a Conatel nada. Se dice es donde no puede estar escrito, pero en la práctica se ascribe a la Asamblea Nacional porque se condiciona a los cuatro miembros del Consejo Directivo distintos al director o directora general nombrados por el presidente deben ser ratificados. Y esta nueva ley, esta ley pirata dice que en caso de entrar a un conflicto la Asamblea Nacional los nombra. ¿A tú crees que ahorita que Ramos Alú le va a ratificar a unos miembros que nombre Nicolás Maduro al Consejo Directivo? Entonces, si se ascribe, se convierte prácticamente a Conatel, se le arranca una competencia a la ejecutiva y se le da... Se usurpa una competencia constitucional del presidente de la República, te lo estoy diciendo en términos constitucionales. Correcto. Usurpación de funciones por eso es que esta ley va a correr, le digo señores, esta ley va a correr la misma suerte del poco de ley esa que ustedes han sacado porque lamentablemente contraría la Constitución. Por Constitución. Pero tú decías una cosa muy importante que yo quiero mostrar creo que podemos mostrar Ah, le podemos pedir al equipo. Podemos mostrar estas láminas que es la mitología sobre la hegemonía comunicacional. En Venezuela la hegemonía comunicacional María Alejandra la ha tenido y la sigue teniendo el sector privado porque el grueso de las concesiones las tiene el sector privado. Si nosotros vemos cómo ha variado el número de operadores de radiodifusión ¿verdad? Entre públicos, privados y comunitarios La tenemos aquí. Vamos a ver si la podemos... Si la podemos ponchar. Ok, es esa. Operadores de radiodifusión en AM. No, esta es AM. Hay una que dice Operadores de radiodifusión en FM. En FM. La tenemos allí. ¿Sí? ¿O la encontramos nosotros? Vamos a ver si la podemos mostrar. Sí. Es la otra que tiene el colorcito verde. Esa misma. Fíjense. Gracias. La podemos poner aquí. Fíjate, hasta 1998 había 250 operadores privados en FM. Ok. Y 5 operadores públicos. Ok. En el 2016 hay 470 operadores privados. Es decir, la revolución ha multiplicado por 2 el número de operadores privados. Privados. Y como muestra el gráfico ha aumentado a 16 operadores públicos y por supuesto sí, a ellos les friega mucho esos 283 operadores comunitarios. Que allí también hay una discusión. Claro. Porque allí hay un variopinto. Claro, por supuesto. Pero, ¿por qué se meten ellos y por qué tratan de convertir en un gueto? En un gueto. Porque, fíjense, sí les asusta el impulso que Chávez le dio a la comunicación comunitaria, a la voz del pueblo, al pueblo comunicador y que hoy está expresado en ese número importante de concesiones y habilitaciones. ¿Cuál es la situación en AM? ¿Podemos buscar la lámina anterior? Sí. En AM es aún peor. Difusión en AM, aquí la tenemos. Aquí sí tiene una disminución por razones tecnológicas. Pero fíjate, operadores públicos y operadores privados. Los operadores públicos siguen siendo los mismos y los operadores han disminuido por razones que han cerrado. Recuerda que esta es una tecnología que está de salida. Ya en el mundo no se abren nuevas emisoras, no se están fabricando transmisores para AM. Pero prácticamente el espectro que tenemos es el mismo de 1998. Es decir, hay un control que en el caso de AM es más del 90% y en el caso de las FM es más del 60% por parte del sector privado. El sector privado controla. Pero ¿cuál es el gran problema? No es solo el que controla, María Alejandra. Es que no cumple la ley. Mira, aquí en estos últimos 25 años de la Cuarta República, estos 16 años, las concesiones se han vendido, que está prohibido por la ley. Se han alquilado. Algunas se venden en dólares. No, y además entonces pretenden heredarlas. Se han pasado, no, no, se han pasado ya. Como que si eso fuera un bien que... Yo recuerdo, William, échate un cuento y lo sepan nuestros usuarios. Cuando fuimos al caso de RCTV en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, RCTV cuando demandó al país por el tema de que no le renovaron la concesión, esos señores alegaron en su escrito, yo lo vi, nadie me lo contó, William, que la concesión estaba dentro de sus activos y nosotros le habíamos causado un daño irreparable al valor de la empresa. El colmo de los colmos. Claro, le ponen un valor porque ellos lo sienten que es de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo estos señores Pilieri, este señor Arellano, este señor Guanipa, este señor Alú, ese señor Correa que está ahí, entregándole las concesiones a sus socios amigos? Y digo socios amigos o jefes porque ellos también, muchos de ellos tienen intereses. Han comprado radios por debajo de cuerdas. Pirata. Pirata, como el caso del diputado Américo de Gracia que dijo él mismo en Twitter que él había comprado una radio clandestina y que era dueño, él era dueño de la radio. Ese diputado es el que está haciendo las leyes para democratizar y aprobar las leyes que democratizan según ellos el espectro de la ley. Pero hay una cosa más grave que es que ellos han tenido una cortina que tapa la realidad de este sector. Es decir, en las notarías y registros de Venezuela están las pruebas del velo corporativo que se ha tendido sobre los verdaderos propietarios. Aquí los propietarios siguen siendo unas pequeñas roscas. Los famosos circuitos esconden y asociaciones no esconden no más que el control monopólico y oligopólico sobre el despectro radioeléctrico y por eso están tan desesperados en legalizar esa situación que tiene, como digo, más de 40 años de legalidad. O sea, que hay que levantar y nosotros en Conateli, esto lo digo, no lo había dicho María Alejandra y te comentaba que quiero aprovechar tu programa para decirlo, vamos a iniciar una acción con el SAREN para levantar el velo corporativo para que se sepa quiénes son los dueños verdaderos de las radios en Venezuela. Porque es mentira que muchos de los nombres que están ahí no lo son, son testaferros ya de otros, muchos están afuera, lo han vendido en dólares. Mira, aquí hay un prófugo de la justicia, ¿verdad? Un señor que es prófugo de la justicia, que es propietario de un circuito radial y está acusado entre otras cosas de delito de narcotráfico. Entonces aquí se ha metido el dinero sucio, aquí se ha metido, no digo que todos, aquí hay radiodifusores respetables, por cierto, porque cuando uno dice esto, al día siguiente le ponen un titular. No, no, yo no estoy diciendo a que hay radiodifusores respetables, a que hay gente que cumple la ley, por supuesto, y que merece una respuesta, es cierto, hay que entender lo que a veces el Estado no es lo más expedito en ciertos procedimientos. Esos procedimientos son realmente engorrosos. Claro, y son engorrosos y son difíciles. Pero porque amerita que se revise muy bien el comportamiento de esas radios y de las televisoras. Te voy a explicar por qué. Miren, las concesiones son permisos provisionales de uso de un bien que es de dominio público, es decir, suyo, mío, del opositor de todo el país, ¿verdad? De todo el pueblo venezolano. Y usted, frente a una concesión, debe actuar como un buen padre de familia. Eso es lo que dice la ley. Porque tú estás utilizando un bien que es de todos. Entonces tú no te puedes comportar como un malandro. Tú no te puedes comportar violando la ley. No lo puedes usar como tú quieras, por ejemplo. Exactamente. Se mudan, cambian los parámetros, violan los parámetros, tú le autorizas a una determinada potencia, aumentan 10 veces la potencia, cambian el transmisor, se violan las frecuencias porque utilizan frecuencias que son de la Fuerza Armada, utilizan frecuencias que son de la policía. Es decir, establecen condiciones técnicas que violan la normativa técnica de la concesión. Hay un conjunto de ilegalidades. Mira, yo le pedí a la Cámara de Radio, que por cierto, yo reconozco ahí, nosotros con la Presidenta de la Cámara de Radio hemos tenido una relación de conversación, pero hay un sector de la Cámara de Radio que está detrás de esta ley. Y te voy a decir, porque Conatel hace tres meses le pidió, María Alejandra, a la Cámara de Radio que le den la información de sus afiliados. ¿Y tú sabes lo que me respondió la Presidenta de la Cámara de Radio? Que le tengo afecto personal, respeto personal. Yo la conozco. Que ella no podía darme toda esa información porque yo no sabía en cuántos tenía. Ah, muy bien. La Cámara de Radio no sabe cuántas personas están y entonces le piden a Conatel que legalice 400 o 800 radios que ellos no saben ni quiénes son los dueños y ni siquiera saben si pagan o no pagan impuestos. Entonces, hay una, es ciertamente una situación de anarquía y de desorden y empieza en el sector privado de la radio difusión que se opone a cumplir la ley. Que ya comprobamos que tienen la mayoría en sus manos. Exactamente. Nos falta ver televisión. Ya vamos a ver el tema de la televisión. Fíjense, la Asamblea Nacional busca imponer fórmulas para restarle poder al Presidente de la República. Eso es muy importante que lo refresquemos. Una de estas fórmulas es la llamada Ley de Transmisiones Simultáneas y Publicidad Oficial que ya la vimos. Pero veamos al detalle de qué se trata. La Ley de Transmisiones Simultáneas y Publicidad Oficial es una ley casada con la reforma de la Ley de Telecomunicaciones como parte de los mecanismos que buscan limitar el derecho a la libertad de expresión del propio Presidente de la República. Su exposición de motivos es clara. Los grupos económicos de siempre son los grandes favorecidos. Allí se puede leer argumentos como estos. Gracias a estudios realizados por organizaciones no gubernamentales y expertos de la comunicación es que se ha llegado a la conclusión de que en Venezuela el Presidente hace un uso excesivo de las transmisiones oficiales. Se establece la censura previa al discurso presidencial, una violación de su libertad de expresión, regulando lo que puede o no hablar. Al respecto, el extenso artículo 4 deja expreso que las cadenas no pueden exceder de 20 minutos y solo se podrá convocar una sola por día. Además, si el medio de comunicación permanece más de los 20 minutos reglamentarios, debe ser indemnizado estableciendo sobre qué materias puede o no hablar el Presidente de la República. Y me está diciendo William que además es con la tarifa que los señores digan. Nos queda un minuto William en este corte. Dígalo. Sí, un comentario de esa ley debe ser una ley derivada porque en la ley orgánica de telecomunicaciones ellos remiten a esa ley que la aprobaron primero. Aunque está remitida es una ley derivada pero anterior a la derivante. Vamos a decir en este caso. Es una cosa, por eso decimos ley pirata. Estos tipos no saben de telecomunicaciones, no saben de redifusión. Pero saben de negocio. Pero saben de negocio. Están metidos en el negocio, responden a una línea económica que quiere devolverle el espectro a los mismos dueños de siempre, a los mismos grupos de siempre, solo que ahora aparecen a través del velo corporativo con otros nombres, a través de los circuitos con otros nombres. Donde no se sabe, fíjate, más del 60% de las radios privadas en Venezuela tienen algún tipo de problema tributario. Porque no pagan impuestos. O algo peor, más hipócrita. Lo declaran y no pagan. Pero no lo enteran. No lo pagan. Yo escuché eso en una transmisión desde la Comisión de Medios donde establece nosotros declaramos impuestos. Ahora dime si lo pagas. Más del 60% tienen ese tipo de problema. Y eso hay que estarlo discutiendo ojalá lo podamos desarrollar. Sí, lo vamos a desarrollar en el próximo bloque que tenemos algunas perlitas para el próximo bloque. Ya venimos. Continúa Leyes del Pueblo. Esta reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones que acá han de aprobar en la Asamblea Nacional lo que busca es restaurar el puntofijismo mediático, restaurar el puntofijismo comunicacional cuando los propietarios de los grandes medios de comunicación se repartían el espectro electromagnético del país. y estos señores disponían quienes eran los ministros de información, los jefes de la Oficina Central de Información y que intentaron esto que acaban de hacer en la Asamblea Nacional intentaron hacerlo o lo hicieron el 11 de abril del 2002 cuando fueron los primeros en llegar al Palacio de Miraflores a decirle e instruir al nuevo presidente de facto Pedro Carmona lo que se debía hacer en materia de comunicación. Bueno, allí teníamos la opinión del diputado E. Arle Herrera lo que nosotros venimos discutiendo el tema de la restauración de un modelo al que se le puso se procuró ordenar con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 y la reforma del año 2010 hay mucha tela que cortar. Sí, muchísimo. Porque además en esta ley... La expresión es muy acertada el punto fismo mediático. Sí, no. Lo que tiene que tener es que se quiere volver a ese estatus de esa situación de anomia de anarquía y de desorden donde al final eran los privados los que controlaban al Estado donde no había voz para el pueblo y donde el Estado estaba amarrado por los intereses de los oligopolios. Tú sabes lo que me llama la atención entre otras cosas porque ellos eliminan facultades del directorio de responsabilidad social que está establecido en la ley. Sí, legislan sobre una ley en otra ley. Legislan sobre otra ley y sobre otra materia en esa ley. Pero además entonces establecen que en cuestión de multas cuando la CONATEL le va a poner una multa si ellos admiten que efectivamente cometieron la falta se les rebaja a un tercio la multa. Pero además William hay otra particular circunstancia. Ese tema de las multas es muy particular porque como ellos son tan incumplidores nosotros en CONATEL normalmente aplicamos multas. Entonces se ve yo puedo especular sobre sé quiénes ayudaron a redactar ese artículo porque son los que tienen más multas en CONATEL. Entonces claro entonces fue alguien que mira yo tengo multas vamos a hacer un artículo para cambiar las multas. Si yo digo que me equivoqué me eliminan la multa y se reducen a un tercio no señor la multa por el incumplimiento es al revés violan las disposiciones y la filosofía del código orgánico tributario pero espérate que es un tema de reserva y es un tema de reserva legal exactamente imagínate la locura la locura de estos señores es un tema de reserva legal William quedamos pendientes con el público que nos está viendo y oyendo porque hay gente que nos oye para que sepa gente que no puede ver aquí está el tema de la televisión operadores en televisión si podemos ponerlo a pantalla así la gente que nos puede verlo fíjate la misma situación como ha evolucionado de 36 operadores privados que había hay 62 o sea más que duplicado la presencia privada en el espectro radioeléctrico en televisión abierta es decir aquí no se ha cercenado aquí no se ha limitado aquí se han expandido las posibilidades de comunicación del sector privado y por supuesto ha habido un crecimiento importante que es aquí por supuesto no estamos incluyendo los canales de TDA donde hay un crecimiento también importante de operadores públicos y por supuesto nuevamente el sector comunitario es decir es lo que no se quiere lo que les arde lo que les arde lo que les duele y por eso le duele la ley de comunicación popular que cuyo reglamento está a punto de salir Dios mediante ojalá le duele que una radio comunitaria tenga buenos equipos que su personal se forme les duele tener competencia porque no creen en la competencia William pero es que incluso pudiera especularse que hay sectores privados interesados en desmantelar a las radios comunitarias los últimos ataques con respecto a las radios comunitarias puede ser parte de un plan porque ellos no quieren ellos no creen miren ellos son capitalistas pero de boca porque no les gusta la competencia no creen en la libre competencia ellos lo que les gusta es el monopolio para poder seguir haciendo lo que les da la gana eso hay que decirlo así es claramente y en el último año mire hemos tenido ataques a televisores y radios comunitarias en Táchira Mérida Bolívar Miranda Huarico Monagas es decir hay una política hoy está sucediendo en las comunidades de Venezuela y aprovecho aunque no es el tema Alejandra brevemente van con la zanahoria y el garrote o van con plata a comprar a los medios comunitarios o van con amenazas de grupos violentos eso sucedió en el Zulia en el Zulia Remanuel Rosales yo tengo denuncias pero a granel de cómo compró radios comunitarias y se puede decir que el principal partido político que está haciendo eso es Voluntad Popular ah bueno por supuesto el partido que está en una estrategia de quebrar a las radios comunitarias o convencerlas por la vía que ellos sí bueno con la plata allí tenemos también yo le voy a pedir al equipo que nos muestre la información porque fíjate en esta ley hay una ONG que estudió estudió todo el tema referido a las ventajas los costos y beneficios para televisión eso no se ve pero yo se los voy a leer es difícil fíjense a través de este cuadro que hicimos nosotros este informe es de CEDICE CEDICE opinó sobre la reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones enfocándose en los beneficios que traería para los empresarios yo la voy a leer la tengo aquí ok en batalla gigante vamos a ver si se distingue porque la verdad que está muy chiquitica pero yo la voy a leer fíjense el sector privado tendrá como principal objetivo en marco jurídico estructurado con la finalidad de eliminar la influencia del poder ejecutivo que pueda tener sobre CONATEL lo que puede desviar la gestión política a favor de este a favor de CONATEL no señores a favor del Estado se presenta entonces una disminución de la simetría de costos beneficios lo cual en este momento está a favor del gobierno no es a favor del gobierno es a favor del Estado de lo público exactamente costos económicos convencionales el principal costo económico lo asume CONATEL esto lo dice se dice para que sepan ya que dejará de percibir los tributos provenientes de los prestadores de servicios de producción nacional audiovisual un delito están públicamente admitiendo en un informe en la asamblea nacional se dice que son unos malandros porque se comportan como unos malandros y lo digo públicamente además diciendo que la perjudicada quien va a subir los costos es CONATEL porque van a dejar de percibir el Estado venezolano señores no es CONATEL es el Estado venezolano es usted señora a la que le llegó una canaimita es usted señor que le pagan la pensión gracias a los tributos que recibe CONATEL es usted productor nacional independiente comunitario que va a verse mermado porque estos señores el plan que tienen es de regular las telecomunicaciones en este país para que ellos hagan lo que les dé la gana sus feudos como lo tenían anteriormente William no voy a seguir leyendo esto porque lo que da es pena es patético y es muy claro eso que tú acabas de demostrar y además creo que el país debe reflexionar sobre eso porque es esta propia organización del sector privado que además le tira mucha línea a estos diputados la que dice bueno se están haciendo la tarea pues están eliminando están aumentando los costos para el Estado están disminuyendo tributos evidentemente la entrega descarada el regalo del espectro que tiene como ya te dije al principio connotaciones incluso de violación a la soberanía porque eso está incluyendo a empresas transnacionales en Venezuela que tienen la disminución de todos sus costos porque se reducen servicios que son sacados de la regulación de telecomunicaciones la reducción de las multas por el autoperdón que ellos se dan la extensión automática de la renovación por supuesto hay una construcción hay de un modelo económico que está muy en línea con lo que ha venido haciendo las propuestas neoliberales en Venezuela y las propuestas neoliberales en el mundo ellos están preparando un escenario para macrizar para temerizar la economía venezolana pensando que si llegan en algún escenario loco ellos ya han hecho la tarea y están listos para acabar con lo público con los servicios públicos en Venezuela si William fíjate solamente como una reflexión porque nos queda un poquito es necesario que nosotros avancemos no solamente en una estrategia de develar el velo corporativo que hay detrás de esos grandes cacaos de la comunicación en este país pero también debemos tomar conciencia de que son ellos quienes han mantenido la hegemonía de la comunicación en este país pero además del mensaje William ellos tienen la hegemonía de la comunicación por las dos vías hegemonía porque tienen los hierros y tienen la mayoría de las concesiones pero además hay otro tema que poco se dice William ellos tienen la mayor capacidad de difusión William así es ellos solitos tienen casi el 90% de la capacidad de difusión esa es la verdad y además tienen entonces el tema del mensaje la cartelización del mensaje la estigmatización de todo aquello de la cultura porque al final a través de los medios que se han puesto en 100 años una cultura una forma de relacionarse con los medios yo creo que esto es una discusión muy interesante muy importante y que nos tiene que dar a nosotros una reflexión también proactiva yo aprovecho tu programa María Alejandra para decir que nosotros necesitamos efectivamente en Venezuela discutir la ley de telecomunicaciones necesitamos una reforma profunda en el mundo María Alejandra están sucediendo cambios extraordinarios la revolución digital ha abierto nuevas posibilidades Venezuela está imbuida en ese mundo pero no estamos legislando ni normando si necesitamos discutir una reforma que incorpore los temas de internet que integre todos esos temas que están en el mundo derechos digitales ley del olvido privacidad soberanía cibercrimen todos esos grandes temas que hay en el mundo la propia cyberguerra lo que habían hecho al país y desde afuera eso serían temáticas incluso por ejemplo todo el desarrollo de la economía digital una agenda digital que permita en este nuevo modelo productivo aprovechar las potencialidades para desarrollar democráticamente las telecomunicaciones y nadie está negando aquí la economía y nadie está negando que es un sector que puede aportar al país y que necesita una reforma pero no esta reforma regresiva que es una reforma hecha a medida de unos cuantos grupos económicos y de unos políticos ok tenemos pendiente que debemos tratarlo en algún momento porque yo creo que también lo van a tocar William es el tema de la ley de responsabilidad social porque si algo les ha dolido a ellos es el tema de la regulación de contenido tú y yo somos testigos presenciales de lo que costó que se aprobara en un parlamento 83-82 la ley de responsabilidad social las madrugadas que tuvimos que quedarnos allí durante esas discusiones porque había sectores interesados a mí yo la verdad William te digo y lo reflexiono en voz alta ante el país si algo caracteriza a este sector de la derecha es que ellos se vanaglorian de que tienen los mejores abogados de su lado los mejores profesores los mejores constitucionalistas los mejores académicos aquí no los usaron bueno pero es que lo peor de eso lo peor no es eso William lo peor es que ellos van por el mundo empapelando al mundo y mostrándose además como que son los mejores académicamente hablando en materia de derecho constitucional y a mí en lo personal me da mucho dolor como profesional me da mucho dolor además como estudiosa de estos temas que el consultor jurídico en la asamblea nacional cuyo padre fue perseguido por los adecos yo no voy a decir el nombre pero que es un hombre que tiene una trayectoria vale que sus libros sirven de fuente para los estudiantes de derechos de este país permite una barrabasada como esta o sea yo no lo puedo entender William de verdad que no lo puedo entender y me da una profunda tristeza incluso ¿dónde está el bloque de la constitucionalidad? porque nosotros los escuchamos al principio de este año estableciendo el camino para salir de Maduro ajá y todas estas leyes inconstitucionales ¿dónde están ustedes señores? el bloque de la constitucionalidad no voy a dar los nombres de esos colegas porque la verdad es que da pena la verdad es que da pena William porque privan dos cosas priva una estrategia política que quiere arrasar con todos los logros de la revolución bolivariana ordenamiento jurídico misiones sociales poder popular es decir toda la construcción que es institucional es jurídica y es material de la revolución quiere ser barrida y estas leyes son lo que abre la puerta para esa barrida que ellos quieren hacer de la revolución bolivariana y priva también el interés crematístico dinerario inmediato de unos intereses de unos oligopolios que pagan a estos diputados para que escriban esta ridiculeza y para que pasen esta pena y esta vergüenza frente al país con estos esperpentos jurídicos si tenemos allí a los muchachos les pido vamos a repasar para que la gente refresque cuáles fueron los artículos que más impacto nos causaron cuando revisamos la ley saben que teníamos un push completo donde aparecían los artículos para que la gente lo revise mire usted puede pensar distinto a nosotros puede no creer en esta opción política ideológica y tiene derecho a hacerlo tiene todo el derecho pero lo que no tiene derecho un sector enquistado en la asamblea nacional es a destruir la constitución porque la constitución es nuestro escudo la constitución es el popol bu la constitución es para todos y es el sueño es el deber ser entonces fíjense solamente con el artículo 5 el artículo 73 donde elimina la regulación del estado sobre el espectro eléctrico las concesiones y renovaciones el artículo 206 el 207 y el 40 son artículos que contravienen el espíritu y los principios constitucionales nos queda un minuto William para que despida no mira el mensaje de nuestro pueblo es que hay que debatir Chávez nos llamó siempre al debate de las ideas nosotros estamos obligados a debatir y en el debate y todo debate no presupone que uno tiene la verdad claro lo que si tiene es argumentos lo que si uno tiene que ir a un debate es con razones y con argumentos yo creo que nosotros tenemos así como en otras leyes tenemos en este caso la gran oportunidad de hacer un debate sobre los derechos constitucionales de la comunicación sobre los avances significativos innegables en materia de comunicación que tiene este país reconocidos internacionalmente porque cuando fuimos al comité de derechos humanos ninguno de estos argumentos pudo pasar porque le demostramos lo que estaba pasando en Venezuela y también escuchar escuchar las voces críticas pero no así apunta de esto yo creo que esa es la oportunidad y llamo a nuestro país a nuestros académicos a nuestros estudiantes a nuestros medios comunitarios alternativos a los periodistas que lucharon lo decía que lucharon por esos artículos de constitución que hoy son barridos por esta gente así es bueno despedimos gracias William espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos Dios mediante y la Virgen del Valle como siempre digo la semana que viene chao y la Virgen del Valle 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 y la Virgen del Valle